Bienvenidos a mi canal de YouTube y si me ves por Facebook, pues bienvenido a mi muro. En este vídeo me gustaría hablar de la ira de Dios. Y quiero comenzar diciendo algo que ya dije en el vídeo anterior. La ira de Dios no proviene del odio de Dios. La ira de Dios proviene del amor de Dios. Dios es amor y todo lo que hace está impregnado de su amor. Todo lo que Dios hace nos muestra lo que Dios es. Todo lo que Dios hace es una manifestación y es una expresión de su esencia. Y la esencia de Dios es el amor. Por tanto, la ira de Dios es una manifestación y una expresión del amor de Dios. Como también dije en uno de mis vídeos anteriores, algunos quieren equilibrar la gracia con la ley, la fe con las obras, el amor con la ira. Sí, hermano Juan, Dios es amor. Pero recuerda la ira de Dios. Para estos cristianos Dios tiene dos caras. Una cara que está airada contra los impíos todos los días. Y otra cara complacida con los justos. Una cara llena de odio y de indignación. Y la otra cara llena de ternura y compasión. Si Dios no ama a los impíos, porque son impíos, entonces Dios hace acepción de personas. Y en la Escritura podemos leer que Dios no hace acepción de personas en Hechos 10.34, Romanos 2.11 y Gálatas 2.6. Además, si Dios no ama a los impíos, el Evangelio no sería un Evangelio de gracia. Sería un Evangelio de obras. Si Dios ama a los justos y aborrece a los pecadores, hemos tirado por la ventana la gracia de Dios y el Evangelio estaría basado en méritos y recompensas. Si Dios ama solamente a los que le aman, Dios no es más que los pecadores, porque incluso los pecadores aman a los que los aman. Pero Jesús nos enseña que somos hijos del Altísimo cuando amamos a todos los hombres. Somos hijos del Altísimo cuando amamos a todos los hombres. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Muchos afirman que en la primera venida de Jesús Él vino con amor, con gracia y con misericordia. Pero en la segunda venida Él vendrá con rencor, con odio y con ira. Algunos afirman que en la primera venida Jesús vino como un cordero y que en la segunda venida Jesús vendrá como un león. Hay un problema con estas afirmaciones. El problema es que Jesús no cambia. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En la segunda venida de Cristo, en su segunda venida, Él vendrá con gracia. Jesús vendrá con amor y con misericordia, porque Él no cambia. En Apocalipsis podemos leer y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo deja de llorar que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Entonces vi a un cordero. Uno de los ancianos le dice a Juan que deje de llorar porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Pero cuando Juan mira no ve un león Juan ve un cordero que había sido sacrificado. La palabra para cordero en griego es arnion y significa corderito. Esta es la palabra que se usa para cordero en el libro de Apocalipsis. Por tanto cuando leas la ira del cordero en realidad es la ira del corderito. La victoria de Jesús se efectuó en la cruz. Jesús fue el corderito que venció muriendo en la cruz. Fue el cordero el corderito el pequeño cordero que venció muriendo en la cruz. Es interesante que la palabra león ya no aparece más en el libro de Apocalipsis. No aparece más en todo el libro de Apocalipsis. Y lo que sí aparece es cordero corderito arnion. El león que ha vencido es el corderito. El corderito que amando perdonando perdonando muriendo y resucitando ha vencido. Por eso también leemos en Apocalipsis 12 oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo ahora ha llegado la salvación el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El Padre no te acusa, Dios no te acusa, Jesús no te acusa, es el diablo el que nos acusa, el acusador es el diablo. Ellos lo vencieron, ellos lo vencieron gracias a la sangre del cordero y a la palabra del testimonio que dieron ¿por qué? Porque despreciaron su vida ante la muerte. El pequeño cordero ha vencido ha vencido y en su segunda venida vendrá como cordero con sus ropas manchadas con su propia sangre. Jesús no manchará sus ropas con la sangre de sus enemigos porque Jesús no es un rey terrenal que utiliza la espada para destruir a los enemigos la espada de Jesús no está en su mano está en su boca está en las palabras que él pronuncia la espada de Jesús siempre estuvo en su boca y está en su boca Pablo hablándonos de la cruz nos dice porque la palabra de la cruz es necedad es locura es necedad para los que se pierden pero para nosotros los salvos es poder de Dios porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres ese corderito que para nosotros es pequeño y es débil ese corderito que para nosotros es pequeño y es débil ese corderito fue el que venció a la bestia y al gran dragón fue el que venció al pecado y a la muerte pero no venció matando el corderito el pequeño cordero Jesús venció al morir en la cruz dando su vida por todos nosotros anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz él triunfó sobre los principados sobre las potestades el cordero ese cordero pequeño ese corderito venció en la cruz ahora vamos a ver la primera mención en la escritura de la ira de dios éxodo 4 del 10 al 16 entonces Moisés dijo al señor por favor señor nunca he sido hombre elocuente ni ayer ni en tiempos pasados ni aún después de que has hablado a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua y el señor le dijo quien ha hecho la boca del hombre o quien hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego no soy yo el señor ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar pero él dijo te ruego señor envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras entonces se encendió la ira del señor contra Moisés entonces se encendió la ira del señor contra Moisés y le dijo no está allí tu hermano Aarón el levita yo sé que él habla bien y además he aquí él sale a recibirte al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer además él hablará por ti al pueblo y él te servirá como boca y tú serás para él como Dios que sucedió cuando se encendió la ira del señor contra Moisés como se manifestó el furor de su ira en la vida de Moisés Dios le dio lo que pedía cuando cuando se encendió la ira de Dios contra Moisés Dios le dio lo que pedía entonces se encendió la ira del señor contra Moisés y le dijo no está allí tu hermano Aarón en Levita Dios le dio lo que pedía a la hora de interpretar la escritura existe una ley llamada la ley de la primera mención esta ley nos dice según el libro cómo estudiar la biblia de gregory kedrovsky esta ley dice la primera mención de una cosa en la biblia una palabra una frase una doctrina un término etc la primera mención de una cosa en la biblia define su uso a través del resto de la escritura cuando usted está estudiando la biblia y de repente encuentra algo que no entiende o que quiere entender mejor lo primero que debería hacer es buscar la primera mención de ello en la escritura ahí en la primera mención encontrará una definición y una explicación de esa cosa que formará un patrón de su uso en el resto de la biblia por tanto lo que sucedió en este incidente cuando se enciende la ira de dios es lo que encontraremos en otras partes de la escritura encontraremos el mismo patrón con los mismos elementos aunque dicho patrón o algunos de los elementos no sean mencionados cuando pablo habló de la ira de dios nos dice lo mismo usando otras palabras dios en su ira entregó a los hombres a lo que ya estaban haciendo dios en su ira les da lo que quieren en otras palabras dios permite que el hombre haga lo que quiera y coseche lo que el hombre está sembrando en romanos 1 versículo 24 versículo 26 y versículo 28 leemos dios los entregó a la impureza dios los entregó a pasiones degradantes dios los entregó a una mente depravada cómo se siente ahora bien cómo se siente dios cuando se enciende su ira cómo se siente dios cuando entrega al hombre a lo que está haciendo dios siente una profunda tristeza dios siente una profunda tristeza dios es afligido dios es afligido a dios le duele cuando sufrimos por causa de nuestros pecados esto es lo que el profeta isaías nos dice en todas sus angustias en las angustias del pueblo de israel en todas sus angustias él fue afligido dios fue afligido y el ángel de su presencia los salvó en su amor y en su compasión los redimió los levantó y los sostuvo todos los días de antaño vamos a ver lo que sucedió cuando jesús tuvo ira marcos 3 del 1 al 6 y entró otra vez en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía seca la mano y lo observaban por si lo sanarían sábado para que lo acusaran dice al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y les dice es lícito en sábado hacer bien o hacer mal salvar una vida o matar pero ellos callaban y mirándolos en derredor con ira y mirándolos con ira profundamente entristecido mirándolos con ira profundamente entristecido por la dureza de sus corazones dice al hombre extiende la mano y él extendió la mano y fue restaurada y de inmediato saliendo los fariseos con los herodianos daban consejo contra él para que lo destruyeran jesús miró con ira a los que estaban en la sinagoga y al mismo tiempo su corazón estaba profundamente entristecido la ira de dios le causa tristeza a su corazón jesús tuvo ira y su corazón estaba profundamente entristecido cuando el furor de la ira de dios se enciende dios siente una profunda tristeza y nos entrega a lo que queremos hacer nos entrega a lo que estamos haciendo dios siente una profunda tristeza cuando un pecador no quiere creer en jesús dios siente una profunda tristeza cuando un pecador no quiere la vida nueva la vida nueva que jesús ofrece por eso la ira de dios está sobre él dios entristece profundamente cuando un pecador quiere seguir pecando porque el pecado acabará destruyéndolo dios no es el que destruye al pecador dios quiere salvarlo dios quiere restaurar a esa persona es el pecado el que destruye vidas el pecado la maldad es lo que destruye vidas por eso leemos convertíos y apartaos de vuestras transgresiones para que la iniquidad no os sea causa de ruina la iniquidad la iniquidad puede ser una causa de ruina también leemos matará al malo la maldad matará al malo la maldad la maldad mata al malo dios no la maldad mata al malo el que peca contra mí a sí mismo se daña tú no vas a dañar a dios cuando pecas yo no daño a dios yo no afecto a dios cuando peco si yo te miento a ti a dios no le afecta a ti si te afecta y a mí si me afecta si yo te hago algún daño a dios no le afecta te afecta a ti tú eres la persona herida o yo soy la persona herida a los pecadores vamos a seguir leyendo a los pecadores los destruye su propia maldad a los pecadores los destruye su propia maldad la maldad de los malos acabará con ellos pues porque se niegan a practicar la justicia la maldad acabará con ellos pablo nos dice lo mismo porque la paga del pecado es muerte la paga del pecado no es que dios te mate la paga del pecado es que ese pecado te mata la maldad te matará el pecado te alcanzará y te matará porque el pecado nunca produce nada positivo ni nada bueno dios no quiere la muerte del pecador dios no se complace con la muerte del pecador porque dios ama al pecador y quiere que el pecador reciba su amor y abrace la verdad vivo yo que no me complazco en la muerte del impío sino que en que el impío se aparte de su camino y viva vivo yo que no me complazco en la muerte del impío pablo nos dice lo mismo en primera de timoteo 2 3 y 4 esto es bueno y agradable delante de dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos el cual quiere que todos los hombres todos los hombres todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad y conozcan a jesús la verdad en marcos 3 10 leímos que jesús miró a los de la sinagoga con ira en griego se usa la palabra orge y su significado es según el diccionario expositivo de palabras del antiguo y del nuevo testamento exhaustivo vain pues según vain según este diccionario originalmente orge ira originalmente cualquier impulso o deseo o disposición naturales vino a significar ira como la más intensa de todas las pasiones una pasión intensa la ira es un impulso un deseo una pasión intensa una disposición de dios de un dios de amor pero no conlleva necesariamente la idea de enojo o de enfado de hecho la palabra orgasmo y la palabra orgía vienen de la palabra orge orge ira por tanto la ira de dios no significa que dios está enfadado con nosotros y tiene que castigarnos y tiene que matarnos la ira de dios es la disposición de dios para amarnos para ayudarnos para sanarnos para salvarnos es el deseo intenso de dios para que le conozcamos pablo nos dice que la ira de dios se revela contra toda impiedad e injusticia no contra los hombres se revela contra la impiedad y la injusticia porque la ira de dios es una ira a favor de los hombres la ira de dios es por ti y es por mí gloria a dios por su ira la ira de dios es a favor tuya y a favor mía dios en su ira en su deseo en su pasión en su impulso tiene el deseo tiene la voluntad de salvar al hombre a dios no le impulsa el deseo de condenar a los pecadores a dios le impulsa el deseo de alcanzar a los pecadores para que los pecadores puedan recibir su amor su misericordia y su gracia y puedan ser libres del pecado y de la muerte dios manifestó su ira su deseo su pasión su impulso contra la impiedad cuando envió a jesús y quitó el pecado del mundo pero algo sucede cuando los hombres no aceptan el don de la salvación y persisten en sus obras dios en su ira con una profunda tristeza los entrega a lo que ellos quieren hacer y están haciendo salmo 81 11 y 12 mi pueblo no escuchó mi voz israel no me obedeció por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas para que anduvieran en sus propios caminos para que hicieran lo que estaban haciendo dios no se aparta de los hombres nosotros somos los que nos apartamos de dios somos nosotros los que nos escondemos de dios y cuando los hombres quieren seguir en sus caminos dios en su ira les da libertad para hacer lo que quieran los entrega a su voluntad con una profunda tristeza ahora podemos ver ahora podemos entender lo que había en el corazón del padre de la parábola del hijo pródigo cuando el hijo menor le pide parte de la herencia el padre en su ira le concedió lo que pedía con una profunda tristeza en su corazón le dejó ir pero el padre siempre le amó el padre no se apartó de su hijo es el hijo el que se apartó del padre el padre nunca se aparta de ti nunca se aparta del hombre nosotros si nos apartamos nosotros si nos escondemos el padre siempre el padre de la parábola del hijo pródigo siempre le esperó siempre le amó aunque dios tiene ira en la propia escritura leemos que dios es lento y tardo para la ira y grande en misericordia dios no es ira dios es amor la esencia de dios es el amor primer de juan 4 8 el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor dios no es un dios de ira dios es un dios de amor segunda de corintios 13 11 hermanos regocijaos sed perfectos confortados sed de un mismo sentir vivid en paz y el dios de amor y paz será con vosotros la esencia de dios no es la ira la esencia de dios es el amor la ira es una expresión de su amor es una manifestación de su amor la ira es su anhelo de salvarnos de nosotros mismos de nuestros pecados y maldades de nuestra propia ruina y cuando no queremos aceptar su amor cuando los hombres no quieren saber nada de él dios en su ira nos entrega a lo que estamos haciendo pero nos entrega con una profunda tristeza porque él sabe que nuestros caminos pueden destruir nuestras vidas quiero terminar leyendo dos versículos donde se enfatiza el amor de dios la bondad de dios la misericordia de dios o seas 11 8 como podré abandonarte oh efraín te entregaré yo israel te entregaré como podré yo hacerte como atma o ponerte como aceboín mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión y en salmo en el salmo 86 15 más tú señor eres un dios compasivo y lleno de piedad lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad pues espero que estas meditaciones estas reflexiones hayan sido de mucha bendición y un fuerte abrazo para todos chau